María José Martínez, eres jefa de contenido de la SER, vienes justo de la radio, me dice Ana, que salgo ya para allá. Muy buenos días, claro, la radio comienza a las 6 de la mañana, estamos allí y estamos contando las noticias desde muy temprano, así que, claro, de la radio me va a estar acá. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Mi compañero Álvaro está hoy. ¿Cómo se prepara un programa de radio tan temprano? O sea, ¿de dónde recabáis tanta información? Bueno, primero nosotros partimos en el informativo matinal, hablando del lunes, de la información que el fin de semana ha surgido, y bueno, el incendio, la rilleta que ocurrió en el Arenal, la situación del coronavirus, en definitiva, bueno, todas las noticias que llevamos, que son las que se cuentan a primera hora del lunes. Entonces, cuando nosotros llegamos a las 6 de la mañana, pues repasamos cualquier cosa que haya ocurrido hasta esa hora, porque hacemos una ronda llamando a todos los servicios de emergencia, etcétera, miramos lo que cuentan todos nuestros compañeros en los periódicos, en fin, en los digitales, etcétera, y bueno, ya a partir de ahí la cadena se hace como una red de emisoras, pues si hay algo muy relevante, se avisa a los compañeros de Andalucía, se avisa a los compañeros de Madrid, si también tiene importancia a nivel nacional, y hacemos nuestros informativos por la mañana, son los informativos más frescos, los que tienen más, en fin, más ritmo. A primera hora o luna, que se puede pensar mucha gente a las lunas, y qué pasa a las lunas, no, y es que lo que cuentas también es todo lo que ha pasado el fin de semana. Agencias, claro, el lunes sí, el lunes sí, claro, y eso, son los informativos que tienen más nervios, en los que puede pasar cualquier cosa y tienes que estar muy pendiente para contarlo inmediatamente, porque la radio es inmediata, en fin, eso es lo que tiene la radio. Eso es lo que tiene la radio, ese es el enganche que tiene la radio, y después, pues bueno, estamos en la tele, aquí nos estamos compaginando unos y otros, claro, esto es un mano a mano. Hablabas de la reyerta, de este fin de semana, hemos estado viendo también que venía en primera plana el tema de la subida de esa homofobia, de esa, no sé, parecía que estaba como callada, pero en realidad, en realidad, los delitos de odio, en realidad, tú estabas comentando antes fuera de micro, que en realidad no es que hubiera menos, quizás que no se denunciaban. Claro, ahora se ha puesto el foco en los delitos de odio, que yo creo que debe ponerse, porque es una realidad totalmente secrable, porque esta sociedad tiene que avanzar, y había un problema con la denuncia de los delitos de odio. Yo recuerdo cuando preguntábamos a su delegación al año, ¿no?, o cuando sale el informe, que además son los datos que recoge el Día de Córdoba, y que hace una noticia tan interesante como el tema de los delitos de odio, pues era muy poquito al año. Pero aquí, en Córdoba, sabíamos que ocurrían más enfrentamientos, más agresiones a personas por su condición sexual, por su identidad sexual, en fin. ¿Qué pasa con esto? Pues que no se denunciaban. Había cierta tolerancia o cierta vergüenza de las personas que sufrían una agresión a denunciarlo, a que no sintieran mucha comprensión, en fin, todo lo que se imagina alguien que tiene miedo y que no sabe por dónde va a salir, crearle un problema a la familia. Afortunadamente, siempre hay casos en la sociedad española que hacen avanzar un poquito la situación, aunque sea a costa de una gran tragedia, que es lo que pasó con Samuel, ¿no?, con el chaval que terminó, vuelto por una paliza. Siempre parece que tiene que haber algo así. Tenemos que siempre avanzar a trompicones, ¿no? Siempre ahí vamos avanzando a trompicones, porque pasan casos paradigmáticos que nos remueven y que hacen que la sociedad se plantee ciertas cosas. El movimiento LGTBI, que se levantó y que estuvo todos los días en la calle protestando por este tipo de delitos de odio. Delitos de odio por muchísimas cosas, por racismo, xenofobia, por ideología. Pero bueno, nos referimos, por ejemplo, a estos, ¿no?, a los que tienen que ver con la condición y orientación sexual. Si es que se denuncia más, bienvenido sea. También vivimos... Yo aquí también veo otra lectura, que estamos en una polarización en la que se está dando un altavoz a los discursos de odio grandísimos. O sea, creo que los discursos de odio están teniendo demasiado espacio. Las redes sociales así lo están permitiendo. Desde algunos ámbitos políticos también se está generando. Y creo que esto no nos lleva a ningún sitio, solo a que esa crispación que hay en el ámbito público, de las redes sociales, etcétera, se lleve a la calle. Fíjate que han dicho eso y me pasó una anécdota, creo que fue el viernes. Había oído, y lo habíamos visto todos, unos insultos que se le hace al presidente cuando llega a la reunión en Salamanca con todos los presidentes de la autonomía. Y entre los insultos, que a mí ya de por sí insultar me parece horrible, porque yo creo que hay muchas maneras de protestar y de decirle a alguien que no me gusta, usted no me gusta. Porque, a fin de cuentas, era lo que se pretendía, entiendo yo. Pero insultar, no. No. Y entre los insultos le decían maricón. Y yo puse el acento sobre eso, hice de estas cosas que me dan. Yo nunca hablo de temas políticos, nunca intento hablar de muchas chorradas, pero nunca intento hablar de temas políticos precisamente porque las redes sociales es lo que acabas de decir. Y mira por dónde se me va el dedo y se me va porque me enerva. ¿Cómo puede todavía considerarse un insulto decirle a alguien maricón? Totalmente. Es que como que me quedaba un poco vista. Y normalizarlo, ¿no? Normalizar ese insulto. Era alguien que estaba afuera, ¿vale? Estaban viéndolo desde fuera. Los espectadores que habían ido a ver a los presidentes y a todo esto. Bien. Pero me han recalado a veces. De hecho, los compañeros ni siquiera acabaron de poner la palabra porque como que, no sé, yo entiendo que hasta les sabría mal, ¿no? Ponerlo entero. Y me da por ponerlo, oye, y de repente me encuentro con que ya se ensarzan en mi página, en mi muro, se empiezan a ensarzar una y otra, porque la derechona, porque la izquierda, y lo borré. Se acabó. Claro, es que... Y la respuesta son más preocupante que la reflexión, porque la reflexión era que, en fin... Ni insultos. Ni insultos. Ni fomentar la homofobia con un insulto como maricón. Y bueno, ahí se genera una discusión como si esto fuera un ataque ideológico, ¿no? Claro. O sea, posicionarte en un lado o en otro, ¿no? Y no era nada de eso. O sea, yo intenté explicarlo después, incluso me grabé explicando, mire usted que es que esto no era así. No es ningún tinte político. Es que yo entiendo que aquí no hay política ninguna. Pero es verdad que hay una crispación y de momento se deriva hacia la derecha, la izquierda, que no, señores. Claro, yo creo que este tipo de debate lo tenemos que sacar de la política, o sea, de votar a un partido o votar a otro. Hay valores esenciales en nuestra democracia que tenemos que defender por encima de todo. De todo. Y eso no significa que en ese momento estemos lanzando un mitin sobre un partido o sobre otro, sino que tú crees que hay cosas esenciales como la convivencia, la tolerancia, el respeto, el que los derechos sociales avancen, que en absoluto tiene que ver con posicionarte de ninguna forma. Y yo creo que estamos perdiendo mucho el norte en eso. Sí, y yo quería ser positiva y pensaba que no iba a ser, pero cuando me di cuenta que se iba de las manos, digo, y tengo yo que borrar esto, precisamente para que no se crea más polémica. Y bueno, pues esa es la tónica. Esperemos que entre todos vayamos cambiando un poco, ¿no? Eso es, tiene que haber compromiso democrático, a los niños y niñas se les tiene que enseñar en el colegio valores. La educación es fundamental. La educación es fundamental. El que no se diga que se está enseñando a los niños, que se les está manipulando porque se les enseña lo políticamente correcto. En fin, no echar por tierra un trabajo cívico en los coles, que también lo tenemos que dar los padres y madres, que hay que tener la responsabilidad fundamental. Claro, lógicamente. Pero bueno, dejemos que la otra pasaría la nuestra. La nuestra y el ejemplo es que es básico y fundamental porque de lo que ves es lo que haces. Pues eso está claro. Y si hay unos chistes que son unos chistes que no tienen gracia, pues, oigo usted, pues si tú lo estás contando, después lo contarán fuera. Y si hay unas actitudes, incluso de educación, de hablarle mal a una persona que te está sintiendo en un bar, pues también lo tendrán. O sea, así empezamos y no acabamos. O sea, que la educación de los padres yo creo que el ejemplo es fundamental. Así que en un momento en el que se habla tanto de odio, pues el repunte de delitos de odio es preocupante. Bueno, pues nosotros lanzamos desde aquí una llamada para que eso, bueno, porque eso no pase, incluso se corte y se evite y no se propague. También que es otra cosa importante, que entre otras cosas delitos, propagar y todas difundir imágenes o que también son espantosas, de paliza, que yo soy incapaz de ver. Bueno, yo no tengo cuerpo, no me llega. No soy capaz de ver ese tipo de… que recordamos que son delitos, o sea, que no hagamos una difusión de unas imágenes y que protestemos y que hace falta llamar a la policía porque veamos cualquier cosa que se llame. Que se llama la policía porque en el caso del asesinato de Samuel solo hubo una intervención, más allá de la intervención del chico que también intentó parar la pelea y hay que denunciar. Hay que denunciar. Hay que denunciar cuando se ve. Siempre. E incluso nosotros tenemos contacto con la policía que tenemos, incluso nos dicen que prefieren que se llame, que vayan y que después no sea antes que tú pienses, y si esto lo ha bajado, una broma, no sé qué. O no va a más. No va a más. O sea que prefieren. O no me voy a meter. Sí, sí. Prefieren desde luego que coja y se haga. Bueno, pues esa es una noticia que ya nuestros compañeros del día la han puesto incluso de portada. La han puesto de portada. Y ahora nos vamos con el COVID nuestro de cada día, que la directora del hospital de la Sofía, bueno, pues habla de que si no hubiese sido por la vacunación esta quinta ola hubiese sido… estaría siendo… Estamos hablando en pasado, pero no, porque aunque es verdad que parece que se está frenando un poquito, pero estamos en quinta ola, María José. Claro, estamos en quinta ola por el momento, aunque hay algún indicio de que puede comenzar a bajarse, pero apenas es perceptible. En Córdoba, bueno, Valle García, la gerente ya informó sobre la apertura de la segunda unida COVID en el hospital Reina Sofía. Afortunadamente tenemos un 63% aproximadamente de personas con las dos dosis y más del 70% con una dosis al menos, que esto no quiere decir, que esto lo decimos muchísimo los medios, que no vaya a pasar la enfermedad o que no vaya a tener COVID, pero desde luego quita gravedad a esta enfermedad. Y bueno, no nos podemos imaginar en una residencia como la de Pedroche, en El Salvador, si con las personas mayores sin vacunar hubiera entrado el virus con la fuerza con la que ha entrado, más allá de que se haya dado algún fallecimiento de una persona ya de mucha edad. Pero bueno, yo creo que era tragedia diaria lo que sufríamos en la residencia y afortunadamente esto no está siendo así. No obstante, la gente joven debe cuidarse, hay gente joven en la UCI y... Es que parece que eso también, yo creo que, no sé si llamarlo error, pero desde luego no nos permitieron tampoco enseñar lo que tendríamos que haber enseñado quizás en el momento de la tragedia gorda. Te quiero decir que a lo mejor muchas veces lo que vemos es lo que nos asusta, ¿no? Es como que, ostras, esto sí que es verdad, ya lo estamos viendo, me lo están contando, pero no me lo acabo de creer. Y a lo mejor la gente joven no se me sabe, yo tengo hijos adolescentes, ya lo saben, a lo mejor no se acaban de creer que la gente joven se enferma y enferma muy seriamente. Claro, si los medios de comunicación no estamos aquí para generar molvo en torno al COVID. Es que no es eso. Entonces, yo creo que las autoridades, en su política de transparencia y de la función social que tienen los medios de comunicación, nos deberían haber dejado entrar a los hospitales, a las residencias, cosa que no pudimos hacer en ningún momento en la pandemia, y poder mostrar la realidad que había en la UCI y la realidad que había en los hospitales, y cómo estaban agotados los profesionales y cómo se encontraban esas unidades COVID, cosa que no hemos podido hacer. Nuestros compañeros gráficos no han podido tomar imágenes en el interior, los reactores tampoco hemos podido tener acceso a esa realidad. Hemos tenido que hacer una cobertura con un esfuerzo improbo desde fuera, a través de muchísimos testimonios contrastados, que creo que no ha sido en beneficio para la sociedad, no ha sido en beneficio de la sociedad, porque la sociedad no terminaba de concienciarse. Y a lo mejor el que los medios hubiéramos podido contar mejor todo lo que estaba pasando con la pandemia, habría ayudado a concienciar bastante, bastante. Lo mismo pasa con este tema de la gente joven, o sea, que ahora mismo es verdad, o sea, que lo que está diciendo ella es cierto, hay gente joven en la UCI. O sea, eso no es un invento. Y bueno, es normal que la gente se reúna, es normal porque además es demasiado. Yo muchas veces me pongo a pensar si se portaron fenomenalmente bien, estuvieron quietecitos en la casa casi un año metido, pues entonces vale. Pero es que ahora hay que pensar en otras historias. Claro, pero es verdad. La gente vacunada se contagia, o sea, también es una realidad. Lo que pasa también es que se contagian con muchísimas menos síntomas y es mucho más liviano. Y entonces... Es más leve, es verdad que los jóvenes enferman con mucha menos gravedad, que hay muchísimos asintomáticos, afortunadamente, menos mal, que a los niños y a los jóvenes no nos ha tocado esta enfermedad como ha tocado a las personas mayores, porque habría sido un horror. Pero bueno, vamos a ver si hay un poco más de responsabilidad por parte de los jóvenes. Ya estamos pronto, estaremos ojalá en la inmunidad de rebaño, porque la vacunación va muy bien, en Córdoba va especialmente bien. Lo que sí es, es verdad que se frena el ritmo de vacunación en julio, se ha frenado también un poco. Se ha frenado un poco porque, bueno, entre que las dosis no han llegado todas las dosis que se han solicitado aquí para Andalucía y luego también hay gente que se lo piensa. Bueno, esto es una realidad. Esto es una realidad. Hay mucha gente que no sé qué está vacunando porque no quiere. Había un reportaje, si no me equivoco, ayer en el diario de Levante, en el que un hombre que estaba en la UCI decía, ojalá me hubiera vacunado. Porque tiene que decir que el porcentaje más elevado de las personas que están ahora mismo en la UCI son gente que no se ha vacunado. Esto no es asustar, esto es contar una realidad. Claro, y se hablaba de negacionismo, pero bueno, negacionismo aquí hay muchas razones. Gente que tiene miedo a la vacuna. Sí, sí, sí. Muchas razones, no solo que la vacuna lleve el chile y estas cosas. Pero es verdad, es así, es gente que no se ha vacunado. Han llegado menos dosis. Bueno, hubo una semana que se mandaron el doble de dosis y a la siguiente se tenía que administrar. En fin, esto de la política de entrega de vacunas. Aparte de que no nos acabamos de entrar muy bien, no sé si es porque tampoco lo explican muy bien. Supuestamente eso es poblacional, el gobierno dice que van suficientes, que además ahora van a llegar muchísimas vacunas y que se va a garantizar que se aumente mucho el ritmo de vacunación. Desde las comunidades y la nuestra, la andaluza, piden vacunas suficientes. Y bueno, ahí estamos. Yo creo que aquí también la política también está en la gestión del COVID. Y bueno, ya vamos bien, vamos avanzando. Vamos avanzando y aquí también en Córdoba, ¿la actividad se para o no se para, María José? ¿Tenemos movimiento o no tenemos movimiento? Porque por lo visto tenemos un repunte, que somos fantásticos y estupendos. Tenemos muchísimos negocios, tenemos, pero ¿la realidad cuál es? Vamos a ver, en Andalucía, lógicamente, el verano trae actividad en las costas. En las costas. O sea, que ahora mismo, pues yo creo que las costas andaluzas se encuentran a tope. Además, hay muchísimo turismo cercano. Yo creo que todos los andaluces estamos eligiendo nuestras costas para pasar las vacaciones. Más la gente que normalmente quiere estar en Andalucía cuando llega el verano, que además como no tiene que salir del país y más o menos hay, no sé, una cierta sensación de que no está muy desmadrada la cosa, ¿no? En pandemia, pues está yendo bien. Hoy, por ejemplo, leemos en ABC que el crecimiento aquí, ¿no?, de actividad, bueno, que le hemos pasado a Cataluña. Pues está bien. Siempre los parámetros. Ojalá. Yo creo que ojalá tuviéramos muchísimo tejido productivo y que después de este parón en caída con tantos ERTE, con tanta gente que se ha quedado descolgada, pues supongo que ahora nos recuperemos y que tengamos que ser una locomotora económica. Pero bueno, ahora mismo lo que nos está salvando es la campaña de verano. Aquí en Córdoba, pues, toca reinventarse. Yo creo que están haciendo los negocios, se está haciendo cultura, se está intentando, como siempre, llenar de contenido Córdoba, pero ya sabemos que Córdoba en agosto es una ciudad... Yo creo que es algo que lleva pasando un montón de años y que nadie soluciona. ¿Cómo es posible? Porque es una ciudad... Hace mucho calor. Cuando un mes de agosto se pare, pero es que se para totalmente, o sea, es que no hay nada. Es verdad que la provincia, que hay que pensar en la provincia, la provincia hace muchísimas cosas. Y la está haciendo, en materia cultural. Ahora acaba de terminar, por ejemplo, el Festival de Jazz de la Rambla. Tenemos todo lo que tiene que ver con la Reserva de Starlight de los Pedro Chistermón. Bueno, hay muchas actividades, en la subbética, en la campiña... No hay ferias, no hay verbenas, que a lo mejor es lo más popular y lo que más se oye, pero sí que es verdad que se están haciendo. Pero la ciudad para. Y el calor, yo creo que es el gran hándicap de la ciudad. En agosto lo tenemos que asumir. El hándicap que tenemos. De hecho, hoy nos ha venido aquí a la parte oscurita del Mercado de Historia, que siempre agradecemos que nos ceda sus instalaciones para desarrollar nuestro trabajo. Y la verdad que ahora mismo estamos en la mar de agosto. Yo tengo que decir algo, me he puesto algo, no sé, en fin. No, no, se está fantástico. Hoy se está estupendamente, hoy se está muy bien aquí. Bueno, que te voy a despedir, que tú tienes que salir corriendo también. Sí, pero bueno, yo solo quiero felicitar a Fátima Galvez, tiradora de Baena. Bueno, importante. Claro. Eso siempre es cierto que, bueno, tenemos aquí justamente las medallas con garras. Cierto. O sea que el primer oro de España. Y es... Lo ha traído una baenense. Oye. Andaluza, cordobesa y de Baena, que su pueblo está orgullosísimo de ella. Que hizo ahí pareja y por equipo logró esa hazaña y verla, hablar de Baena. Ver a su familia este fin de semana, ¿no? Que la familia se sentía tan orgullosa, su pueblo. Y además alguien que también hay que destacar una cosa. Todas las personas, las personas que, lo diré, las atletas que están compitiendo ahora mismo y que están en el medallero, hay que ver el currículum suyo personal diario. O sea, gente trabajando, estudiando y echándole muchísimas horas. Que yo digo, pero, y gente joven, con 16 años, con 17 años. O sea, que sí que se puede. Que a mí no me vengan con historias de que no llego, tengo, estoy estudiando, no me da... No, no, no. Sí, sí. Organización y gente... Que estaba mirando, claro, porque está aquí Ana Peleteiro también en todas las portadas, ¿no? Con triple salto, en fin, que consiguió la medalla de bronce. Y después el ejemplo que dan en cuanto a espíritu olímpico, ¿no? Porque su compañera venezolana que hizo el récord del mundo, la verdad fue como se pusieron de contenta. Muy importante eso. O sea, una por la otra. Muy importante eso. Una por la otra, ¿no? Porque reconocen el trabajo que llevan detrás. Es verdad que comparten entrenador, pero bueno, el trabajo que lleva detrás, en fin, el espíritu olímpico es una maravilla. Ojalá que se traspase un poquito, que nos llegue. A mí se me olvida hasta la crispación esa de la que hablábamos antes, cuando veo los Juegos Olímpicos se me olvida. Sí, sí, porque es cierto. Yo veía también hace poco una foto de Usain Bolt cuando estaba, el año pasado fue, o no, hace ya unos cuantos años, corriendo. La última vez que estuvo corriendo, y su contrincante que iba perdiendo, porque ganó él, iba sonriendo, iba feliz de tener a Usain Bolt al lado. Claro, claro, de ganar. Iba feliz y quizás es eso, o sea, qué bien que estoy esforzándome, que estoy trabajando y que estoy, aunque no gane, aunque no gane, pero estoy aquí y yo creo que esa es la parte importante. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ti, Ana. Yo no sé si, claro, si ya te vas la semana que viene, que se va, dilo que te vas, dando envidia. Me voy, si no, me he quedado aquí los lunes que quisiera y vamos, para repasar todas las noticias, pero bueno, me voy. Bueno, toca descansar, toca descansar también porque hace falta desconectar un poco, acercarse a la familia, que muchas veces, en el día a día, casi que no la mira, de repente la dices, ostras, ¿y tú cómo has crecido? Pues en ese compas, claro, hay que echarle un poco más de cuenta a tu familia y seguir adelante. Ana, que vaya muy bien el programa Todo el Metabolso, que se mueven cosas porque aquí está Ana para contarlo. Sí, no, y además hay otra cosa importante, cualquier persona que nos esté viendo ahora mismo y que sepa que tiene algo, que no dude, que me llame, vamos, que me llame, que vamos rápidamente por allá y le ponemos micro y contamos cosas porque hay todavía muchas cosas que las que contar. ¿Lo he dicho? Mil gracias, compi. Gracias. Que te la pases muy bien. Muchas gracias.